Bienvenidos a las recomendaciones didácticas de cómo resolver la lección 1 titulada los libreros. En esta lección queremos que los niños usen la descomposición aditiva y multiplicativa de los números al resolver problemas. No solamente es sumar y ya, no solamente es restar y ya, o sumar y restar, o sumar, restar y multiplicar. No, tienen que utilizar la descomposición aditiva y multiplicativa. Para ello necesitamos hacer varias construcciones con el trabajo. Veremos temas como es la anotación desarrollada y valor posicional. Nos plantea un problema referente a unos libreros. Dice, el tío de Sebastián quiere comprar uno de estos libreros. Necesitamos observar que hay tres modelos diferentes en donde hay un precio inicial, un precio con descuento, que puede ser cubierto en pagos semanales. Y lo mismo para los tres modelos. Y el primer planteamiento dice, ¿cuál de los tres libreros tiene más descuento? Vamos a explicarlo un poco con material didáctico que probablemente tengan en sus casas o corresponda a un juguete que le compraron a sus hijos. Para resolver la primera pregunta es indispensable conocer el descuento que tiene cada libro. En el modelo A-B, que es el que les muestro aquí, nos dice que inicialmente costaba $3,860. Por lo que yo les sugiero que utilicen material didáctico como este, donde marcamos $1,000, $2,000, $3,000, $3,500, $3,700 y $3,800 con $60 pesos. Y pedirle a sus chicos que ajusten esta cantidad a $3,000, que es el precio final. Aquí tenemos $1,000, $2,000, $3,000 y voy a retirar el resto. Lo que hice fue quitarlo, es decir, restarlo. La resta es el proceso formal para resolver estas situaciones. Pero todo va a depender del grado de avance que tenga su hijo en relación a la adquisición del concepto de número, adición y sustracción. Si esto no les es viable a sus hijos, quitar $860 y solamente dejar $3,000, podemos utilizar denominaciones de 100 para ir quitando de poco a poco. Le vamos a pedir que quite la cantidad para identificar que solamente queden $3,000. 3 billetes de $1,000 y cuando le pidamos contar, él va a realizar el proceso de 1 por 1, dependiendo del desarrollo que tengan sus chicos. Lo óptimo sería que únicamente retiraran esto y ellos lo contarán $500, $700, $860. Después de eso, nosotros podemos incidir en la operación formal que necesitamos para resolverlo. Es decir, le vamos a preguntar, pusimos dinero o quitamos dinero para que quedaran estos $3,000. Y ellos van a ver que lo que hicimos fue retirar una parte de la cantidad, es decir, quitar ese dinero. Es por eso que el proceso se convierte en una resta. Siempre que quitamos, debemos restar. Esto es importante que se los recordemos a sus muchachos. Que en matemáticas de educación básica, siempre que necesitemos quitar algo, vamos a utilizar una resta. Y probablemente en la mayoría de las situaciones matemáticas de la vida cotidiana. Y entonces, podemos ver cuántas unidades nos quedaron. No teníamos unidades sueltas y no le quitamos ninguna. Nos quedaron 0. Teníamos 6 decenas, que eran los... Entonces tenía 60 y no le quité nada. Quedan 6. Tenía 8 centenas, tampoco le quité nada. Quedaron 8. Y a 3 le quité 3. Me quedaron 860. Que es la cantidad que yo retiré de nuestro valor inicial. 860. Entonces hay que tener marcado esta cantidad. Si tienen suficiente material, es recomendable que lo dejen aparte. Una vez que resolvimos lo del primer modelo, que es el modelo AB, continuaremos con el modelo 15A. El modelo 15A nos dice que inicialmente costaba 4,280. Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, doscientos, cincuenta, setenta, ochenta. Esta es nuestra cantidad inicial. 4,280. Pero quedó en $2,890, que es lo que tendríamos que hacer, dejar el precio final del librero, $1,000, $2,000 y necesitamos $800, pero de aquí no podemos obtener $800. Lo que tienen que hacer, recuerden que todo debe ser en función del juego, ya que si en casa tenemos este material, probablemente lo compramos para que nuestros hijos jugaran, entonces como es juego, ellos tendrán que ir al banco, un banco imaginario o la caja imaginaria, para cambiar por diferentes denominaciones. Todo depende del avance que tengan, es decir, cambio este de $1,000 por $2,500, pero como yo necesito restar $800, aún no tengo la cantidad suficiente. ¿Qué voy a hacer? Voy a canjear este billete de $500 por una denominación diferente, en este caso, $2 de $200 y $1 de $100, y entonces ahora sí, debemos dejar el precio final, que son $2,500, $700, $800, y para poner $90 pesos, nuevamente no podemos poner $90 pesos, tendremos que cambiar la denominación, y recuerden que todo va en función del grado de avance de sus chicos, cambiamos inicialmente por dos billetes de $100, y un billete de $100, lo vamos a cambiar por dos de $50, o según lo que sus hijos le pidan, el billete de $50, lo puedo cambiar por dos billetes de $20, y una moneda de $10, de esta manera, ahora sí puedo quitar $2,890, que fue el precio final del librero 15A, por lo que le quitamos $1,200, $1,300, $1,370, $80, $90, $1,390, recuerden que de aquí podemos pasarlo a la operación formal, es decir, $4,280, no olvidemos preguntar a nuestros hijos, si pusimos o quitamos dinero, para que quedara en esta cantidad, como quitamos, vamos a utilizar una resta, si ellos ya lo identifican, no hay ningún problema, pero si todavía no, debemos de hacer esta remarcación, entonces usaremos una resta, a cero le restamos cero, no nos queda nada, teníamos $80 pesos, pero necesitábamos quitarle $90, que fue lo que hicimos, ah, hicimos diferentes cambios, uno de los dos billetes de $100 que teníamos, o el billete de $200, lo cambiamos para poder tener elementos suficientes, este proceso lo explico en la sección, mi hijo no sabe, que les sugiero que visiten más adelante, dejaré el enlace en la descripción para que puedan acceder a él, entonces desarmamos una centena, para formar 18 decenas, a 18 le quito 9, me queda 9, como desarme una centena, ya solamente me queda 1, a una centena no le puedo quitar 8 centenas, entonces utilizo una unidad de millar, y tengo 11 menos 8, es igual a 3, ya solamente tenía 3 unidades de millar, y le quito 2, me queda 1, y es lo que le resté, coincide, 1200, 1350, 70, 80, 90, no olviden que todas las operaciones matemáticas necesitan comprobación, pero no comprobación con el algoritmo, sino con un material que sus niños puedan verificar, manipular, y explicar que efectivamente, si nosotros hacemos la resta, corresponde a lo mismo que nosotros le quitamos al precio del librero, finalmente vamos con el librero A28, que tuvo un costo inicial de 3000, 1000, 2000, 3000, 200, 300, 3450, 70, y 90, es importante que hagamos el conteo en voz alta, o que permitamos que nuestros chicos lo hagan para que nos expliquen, 3490 es el precio inicial, y el precio final, ya una vez que se realizó el descuento, fue de 2390, 3490, es decir, le quitamos 2000, 2200, no le puedo quitar 100 más aquí, entonces lo que voy a hacer es cambiar de denominación, cambio el de 200 por 2 de 100, y ahora si quito 2390, 50, 70, 90, que es el precio final del librero, retiramos esta parte, y le recordamos a sus chicos, que hicimos, quitar o poner dinero, como quitamos, quiere decir que vamos a hacer una resta, y nuestra resta debe coincidir con este, material que retire, entonces pongo el signo de resta, pongo la línea para indicar que a partir de ahí quedará el resultado, y entonces a 0 le quitamos 0 unidades, a 9 le quito 9, ya no me queda ninguna, a 4 le quito 3, me queda 1, a 3 le quito 2, me queda 1, coincide con lo que nosotros hemos retirado, ahora después de hacer todo este preámbulo, yo sé que nosotros quisiéramos que nuestros hijos lo resolvieran de manera directa, pero esto no ayuda a que construyan sus propias representaciones de lo que sucede en la vida cotidiana, una vez terminado este proceso, vamos a preguntarle cuál tiene más descuento, es probable que sus chicos no estén relacionados con la palabra descuento, o si lo estén, es necesario preguntarles qué significa un descuento, en este caso lo que ahorramos del valor inicial que tenían los libreros, y le vamos a preguntar cuál tiene más descuento, en dónde hay más dinero, donde haya más dinero es donde habrá más descuento, y entonces tenemos que aquí hay 1,100, en el librero A28, en el librero A15, 15A perdón, tenemos la cantidad de 1,390, obviamente nosotros ya lo contamos de manera mental, pero sus hijos probablemente necesiten decir 1,100, 1,200, 1,300, o se equivoquen, vamos a dejar que lo hagan las veces que sea necesario hasta que lleguen a la comprobación, recuerden que si definitivamente se equivocan demasiado, deben consultar la sección, mi hijo no sabe del canal, pero lo vamos a acompañar a realizar el conteo, ahí les explico por qué necesitamos acompañarlos en este conteo, y por último el del A, B, donde tenemos 860, entonces el librero que tiene más descuento es el 15A, puesto que aquí hay 1,390 pesos, y lo podemos corroborar con los datos que tenemos en nuestras restas, 1,390 es mayor que estas dos cantidades, sus hijos lo necesitan contar las veces que sean necesarias para llegar a esta explicación.